Música Preciso, riguroso, implacable, sociólogo con larga presencia en las aulas universitarias, observador agudo de la moral pública, los tránsitos políticos, la seguridad, la ciudadanía, sus imaginarios, se le escucha y atiende. No, yo no soy un intelectual, soy un profesor. ¿Al poder lo respeta o le teme? Una relación de poder siempre es una relación degradada. ¿Algo que le envidia al poder? Nada. ¿Le gustaría tenerlo? No, en absoluto. ¿Lo sabría usar? No, 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 mucho menos. ¿Siente que lo escuchan? No, mis alumnos, a veces. ¿Qué es lo que ahora mismo le gustaría que le pusieran atención? No soy quien para aconsejar, pero yo creo que tenemos demasiada prisa por cambiar el mundo, ya sería hora de tratar de empezar a entenderlo. ¿Esa es la advertencia? Sí, sí. Hay muchas cosas que no se entienden. Y actuar cuando no se entiende es delicado. ¿Algunas palabras para nuestras nuevas inteligencias? No, con las nuevas inteligencias me encuentro todos los días cuando doy clase. Palabras las que dijeron mis mayores y que a mí me toca transmitir. ¿Hay nuevas inteligencias? Bueno, allí, como siempre pasa, hay una enorme cantidad de gente escribiendo, unos mejores, otros peores. ¿Hay pudor intelectual? A ver si lo digo bien, en buena parte de los intelectuales hay una enorme falta de pudor para perseguir premios, reconocimientos, distinciones, esto, y para recibirlos sin vergüenza a partir de obra que ni siquiera han escrito ellos. ¿Histeria? Yo creo que la opinión mexicana está en un momento, no sé si histérico, pero demasiado tenso, sí. ¿Nuestra comentocracia es involuntariamente irónica? Yo creo que no. Si algo le falta, ¿es sentido del humor? ¿Es ingenua o de fervor homicida? Y yo creo que hay las dos cosas. Y la ingenuidad cuando se trata de asuntos políticos es muy peligrosa. La ingenuidad puede tener consecuencias graves. Vuelvo, al poder hay que vigilarlo o soltarlo. Sin duda, vigilarlo. ¿Qué aconsejaría al principito? Bueno, estos príncipes de hoy tienen demasiada prisa, extrañamente demasiada ingenuidad. El resto del mundo. Un poco de paciencia, un poco de tiempo, un poco de lectura. ¿Qué ha hecho AMLO con el poder que se le ha conferido? Ha tratado de gobernar. ¿Le ha observado disfrutar el poder? Yo no sé si el poder o los alrededores, la parafernalia del poder, pero sí da la impresión de que lo disfrute, sí. ¿Ha llego en su desplante? Yo pienso que sí. La dificultad que tiene para reconocer errores, dar marcha atrás o aceptar otras ideas, dice que tiene una alta idea de sí mismo, sí. ¿El poder lo ha trastocado? Ah, eso no lo sé. ¿AMLO no se engaña? No creo. Creo que dice con bastante franqueza las cosas que quiere hacer y las hace. ¿AMLO se engaña? No sé si es que se engañe o si es simplemente que desconoce algunas cosas o no las conoce con suficiente profundidad. Eso sí, no lo sé. ¿Qué le aconsejaría al principio? Nada. En fin, ¿cómo llega AMLO a su primer año? Contento y con apoyo, pero en general es un gobierno mediocre, como hemos tenido tantos, solo que hay una desmesura entre lo que el gobierno hace y puede hacer y la idea que se hace de él. ¿Qué se va configurando? ¿Una república burocrática o una república mafiosa? Yo creo que en los hechos todas las repúblicas son repúblicas mafiosas en el sentido que le daba yo a la expresión. ¿El principito qué aconsejaría? En una república mafiosa hay que gobernar sobre todo con prudencia. ¿El principito de hoy sabe que la popularidad siempre es volátil? Debería saberlo. ¿El principito de hoy anda en búsqueda de nuevos enemigos? El presidente hace lo que puede por polarizar al país, es decir, por darle una estructura polar al espacio público. No estoy seguro de que lo consiga, sobre todo en donde más importa, en el espacio político por excelencia del nuevo siglo. ¿AMLO está solo? Más de lo que cree. ¿Un mártir? No. ¿Qué define la nueva retórica de la cuarta transformación? Es bastante pedestre. ¿Añoranza por el PRI? No. ¿Y se ha ido? Seguramente lo que tenemos es un resultado del PRI, pero aquella estructura política desapareció, yo creo que irremediablemente. ¿Y la revolución mexicana ya dejó de ser perfectible? La revolución mexicana ya finalmente es historia, definitivamente. Insisto, ¿qué es AMLO? Un político mediano, bien intencionado, con una idea desmedida de sí mismo, pero nada más. ¿Visos de autoritarismo? Todo político que quiere hacer algo y encuentra que la realidad le estorba, el contrapeso fundamental es la realidad. ¿Aparte de la realidad hay contrapesos? La realidad es el contrapeso que importa. ¿Revuelta social en puerta? No, yo creo que no se ha entendido que el hecho político básico del siglo XXI en México es eso que llamamos el crimen organizado. ¿Hacia dónde vamos? Creo que nadie sabe. ¿La gobernabilidad en riesgo? Sí, porque no estoy seguro de que la polarización sea suficiente para estructurar al país. Y no creo que la destrucción de intermediarios ayude. ¿Se deberá gobernar con el crimen organizado? El hecho de la violencia es el hecho político básico del siglo XXI. Si no se entiende, es imposible gobernar. Tratar de arrinconarlos en una esquina, que es el crimen organizado, y tratarlo solo como un asunto de policía, es no entender nada. Más de 300 mil mexicanos en la industria del crimen. La sociedad mexicana tiene entre sus componentes básicos hoy una enorme dosis de violencia. La sociedad mexicana, no 300 mil malvados. ¿Hay salida? Sí, por supuesto. ¿Cuál? Empezamos por entender. ¿Cómo empezamos a entenderlo? Hace falta tiempo, paciencia, trabajo de campo y bastante humildad. Insisto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la cuarta transformación? La cuarta transformación es una frase, nada más. ¿Hay un sentido nuevo de nación en AMLO? No, hay un sentido viejísimo de nación. ¿Qué construcción de moral está haciendo? Procura una idea de moral rígida, corta, estrecha, razonable, no sé si plausible. ¿AMLO en verdad conoce al país? Sí y no. Ha recorrido todo el país. Difícilmente puede decir que conoce el país alguien que no conozca bien a Estados Unidos. Y la población de Estados Unidos, la mexicana y la otra. No la conoce. ¿AMLO, al desechar el crimen de Estado, tira por igual la clasificación de terroristas a los carteles? Yo creo que la declaración sobre el crimen de Estado, si son o no son crimen de Estado, es simplemente desafortunada, es una confusión. ¿Se engrandece AMLO frente a Trump? No. ¿El crimen organizado no es terrorismo? El terrorismo es una estrategia orientada a infundir temor. ¿Los grupos de delincuentes organizados recurren al terrorismo? Sí, sin duda. ¿Estos grupos no minan al Estado? Sí, por supuesto. ¿Son el Estado? No. ¿Es una revuelta social? En algunos lugares, en algunos momentos, sí. ¿Cuál es el escenario para el 2021? No tengo ni la más remota idea. ¿Y el 2024? Tampoco, aunque imagino que llegaremos, si no con una constitución muy reformada, a lo mejor con el proyecto de una constituyente. ¿Eso es bueno? Es inevitable. ¿Hoy, qué son los partidos? No terminan de encontrar una forma de encauzar las formas reales de participación. En ese sentido, son entidades bastante mediocres. ¿Qué es Morena? De momento es un aluvión de militantes entusiastas, viejos políticos, priistas reconvertidos. Es un poco de todo. ¿Viene una nueva confederación de caudillos? Ojalá. No la veo. Ojalá. ¿Reviven las lealtades políticas con las sus familiares? Yo creo que siempre han estado ahí. Eso no es una novedad. ¿Eso que lo escucha Tlacomulco? El grupo Tlacomulco es una construcción mitológica muy útil para referirse al grupo político más profesional que hubo en la historia del antiguo régimen. ¿Nuevo sistema de reciprocidad? Es lo que necesitamos construir, sí. Regreso. Ayotzinapa, el símbolo, ¿fue una referencia armada por los medios? No necesariamente por los medios. Lo que sucede es que el hecho de la masacre fue elaborado como un acontecimiento que se llama Ayotzinapa. ¿Y se comparó con Tlacomulco? Y se estableció la analogía con Tlacomulco, sí. ¿Eso no es aceptar o dotar a esas grandes inteligencias de inteligencia? Yo creo, en el libro tratamos de mostrarlo, que la analogía obedece a un resorte muy básico de la cultura antagónica en México. Si esas, digamos, inteligencias se ocuparan de otras cosas, ¿otro estado de cosas sería? Es atribuirle demasiado a esas inteligencias. ¿Al final Tlacomulco tampoco fue un crimen de estado? Tlacomulco fue un hecho de sangre construido como acontecimiento para significar una transformación en la cultura política mexicana. Esto y lo que hay, y no se ha terminado de ver del todo, es un episodio de una enorme confusión, una extraordinaria confusión. ¿Cómo se debe entonces asimilar a Ayotzinapa? Yo creo que es muy difícil a estas alturas deshacernos de todas las adherencias simbólicas que tiene y volver a los hechos, a los tristísimos y trágicos hechos de Iguala. ¿Cómo quedará Culiacán? Yo creo que los próximos sucesos dirán cómo se construye y dirán qué significa Culiacán, dirán si lo recordamos o lo olvidamos. Lo que venga en el futuro significará lo que vivimos en el pasado. ¿Estado fallido? No. Tenemos también que entender en qué consiste el hecho histórico que es el Estado mexicano. Parabraseándolo, ¿hay algo de orden en el desorden en esta fuerza transformación? Sí, sin duda. ¿Cuál? Hay el intento, insisto, de reconstruir el espacio político a partir de la polarización y la destrucción de intermediarios, de modo que se pueda ordenar y moralizar verticalmente. Es un intento. El resultado lo veremos. ¿Y hay salida? Hay salida, por supuesto. ¿Qué aconsejaría al Principito? Yo prefiero no aconsejarle nada, en todo caso, prudencia. Gracias.